Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto que nos estén visitando, que anden por aquí. También si hoy nos encontraste, estás de turista, te invitamos por favor a que te suscribas a nuestro canal. Nos vas a ayudar a que lleguemos a los 300 mil y nosotros prometemos día con día seguir creando más contenido para ti y que le saques lo mejor a tus dispositivos. Hoy tenemos el Samsung Galaxy A11 y te vamos a enseñar a agregar una cuenta de Google si aún no lo has hecho. Vamos a nuestro menú, buscamos la opción de ajustes y en ajustes nos vamos a desplazar y seleccionamos la opción cuentas y respaldo. Vamos a seleccionar la primera opción cuentas y aquí vamos a seleccionar añadir cuenta allí en el signo de más. De la lista vamos a seleccionar la cuenta que vamos a agregar, va a ser la de Google, le damos un clic allí, se va a conectar con el servidor y nos va a pedir algo de información. Vamos a darle unos segundos en lo que hace esta conexión. Listo, aquí tenemos que introducir el correo electrónico, el usuario o el teléfono con el que hemos creado la cuenta. No te preocupes si aún no lo has creado, bueno, puedes seleccionar esta opción de crear cuenta y seguir las instrucciones del asistente. Si ya la tienes, aquí vamos a escribir la cuenta. Listo, una vez que hayas introducido tu cuenta, recuerda que debe ser correctamente, no debes de equivocarte, le das clic en siguiente y ahora nos va a pedir la contraseña con la que tenemos vinculada esta cuenta. Vamos a introducirla. Una vez que la introduzcas, si quieres cerciorarte de que está escrita correctamente, puedes pulsar en este iconito del ojito y te va a mostrar los caracteres. Si ya estás seguro de que está escrita de forma apropiada, le das clic en siguiente. Nos da la opción de agregar algún número telefónico. Tú puedes aquí aceptar esta opción. Esto es con la finalidad de tener más seguridad en tu dispositivo. Nosotros no lo haremos. Si tú quieres hacerlo, le das en acepto y ya sigues las instrucciones del asistente. Nosotros lo vamos a omitir. Le damos en aceptar a las condiciones del servicio de Google. Vamos a darle tiempo a que termine. Nuevamente le damos a aceptar algunas otras opciones del servicio de Google y la política de privacidad. Y listo. Así de rápido hemos agregado una cuenta de Google al dispositivo. Ya puedes acceder a los servicios de Google y también algunas de las aplicaciones que Google te da para poderle sacar lo mejor a tu dispositivo. Esperamos que este video te sirva mucho. Ayúdanos y compártelo por favor en tus redes. A alguien le va a funcionar. También te pedimos que nos regales un like. Por favor, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. En la descripción del video encontrarás más tips y trucos para el Samsung Galaxy A11. También te invitamos a que te suscribas a nuestro nuevo canal Solo Games. Un canal donde te vamos a enseñar tips y trucos en los juegos más populares, reseñas y también el rendimiento de algunos dispositivos en los juegos más populares. En cuanto lleguemos a los mil suscriptores con tu ayuda, vamos a estar regalando 10 tarjetas Google Play para que te las gastes en lo que tú quieras. Recuerda, Solo Games. Cuídate mucho. Te esperamos en el siguiente video.